Hola muchachos, ¿cómo están? Disculpen, no hemos estado trayendo videos últimamente, ya son días de semana y es un poco más complicado para mí hacer videos días de semana, pero vamos a traerles información útil. No he podido estar viendo tanto el tema de la liga, pero sí sé que la liga está complicada, que la liga está difícil y que mucha gente se está muriendo. En los directos que hacemos de las noches, la gente viene y me dice, me muero mucho, me muero muy seguido, mi build no funciona, ¿qué puedo hacer? Así que el día de hoy vamos a hablar de algo muy, muy importante, de nuestro señor Jesucristo. No, mentira, vamos a hablar de métodos defensivos. Los métodos defensivos son algo que creo que la gente suele pasar por alto cuando jugamos en softcore, porque decimos, bueno, podemos morir una vez o dos veces, no pasa nada, entonces voy full daño, y entre más daño tenga, es mucho mejor. Pero muchas veces no es así, y en especial en esta liga, porque tener cero métodos defensivos o muy pocos métodos defensivos, va a hacer que no podamos matar de manera consistente, vamos a morir 4 o 5 veces en un mapa, va a ser frustrante y lo vamos a dejar. Entonces, para eso, vamos a enseñar cómo identificar tus métodos defensivos en tu build. Esto no es para una build en particular, esto es para todas las builds, no son todos los métodos defensivos que hay, pero son los más comunes que suelo encontrar en la mayoría de builds, así que vamos a mostrar esos, y si tienen dudas sobre alguno en particular, por favor, déjenlo en los comentarios para poder aclarárselo. El primero y más importante de todos son las resistencias. 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 Perdón, lo dije muchas veces, lo vamos a decir una vez más. Resistencias. Disculpen que sea pesado sobre este tema, pero creo que el mayor error que comete la gente es no tener en claro el concepto de las resistencias y por qué son importantes. Después del acto 4, tener 75 a todas las resistencias elementales es crucial. En realidad, probablemente el acto 4 y el acto 5 puedan atravesarlo sin resistencias al tope, pero una vez que llegan al acto 6 deberían tener muy muy bien sus resistencias. No necesitan tener un equipo caro, ni comprado, ni gastar currency, ni nada por el estilo para poder tener las resistencias a tope, ya que se puede conseguir con lo que les cae del suelo y crafteándolo en la mesa de crafteos, pero es muy importante tener esto. Fuego, frío y rayo en 75%. La resistencia al caos también es importante, pero no es trascendental. Podrían tener resistencia negativa y aún así no ser un gran problema. Por ahí desaparece uno o dos bichos que tienen resistencia al caos, pero no van a aparecer constantemente. Puede que los maten una vez o dos veces, pero eso. Si pueden conseguir resistencia al caos es importante, es bueno, les va a servir para el endgame, pero lo más importante es que tienen que tener 75 de resistencias elementales. No pueden ir a mapas sin tener sus resistencias en 75. No pueden ir a mapas si tienen una poción que les sube las resistencias y con eso quieren capar. En verdad, traten de tener sus resistencias siempre en 75%. Lo voy a decir varias veces en este video porque es muy muy importante. Si no entienden bien eso, estamos en problemas al comienzo. Y para demostrar que no es difícil, tenemos ahorita como 113 de resistencias acá, 117. Y ustedes pueden creer que tengo un equipo súper caro, pero la verdad es que no. Tenemos unos guantes mágicos, un cinturón mágico con una resistencia. No, ni siquiera tiene resistencia crafteada acá. Unas botas mágicas, una armadura con una resistencia crafteada, un anillo que también es mágico con un poco de vida crafteada y un amuleto que también es mágico con un poco de vida crafteada. Entonces esto no es como deberían ir, pero es para demostrarles que con muy poco se puede tener las resistencias bien puestas. Tengo un par de anillos, un único que necesito para mi build y un par de ítems únicos adicionales que también son obligatorios para mi build. Pero fuera de eso, el resto de mi equipo es vida y resistencias. Después de eso ya puedo ir mejorando más y más cosas. Pero al comienzo creo que mucha gente tiene miedo de, uy, pero si compro más los equipos y lo que sea, tal vez la cago con mi build. Y no, solamente necesitan vida y resistencias y eso es todo lo que les importa al comienzo, al menos para los primeros mapas. Este tiene vida y resistencias, este cinturón tiene vida, las botas tienen vida y resistencias. En las botas sería bueno que tuvieran vida, resistencias y velocidad de movimiento. Siempre es importante, le pueden craftear aquí velocidad de movimiento. Pero básicamente es eso. Tener una vida más o menos de unos 5000 sería recomendable, aunque dependerá mucho de qué tan cómodos se sientan con su personaje. Si sienten que se les hace muy poco 3000 o 4000, súbanlo. Pero si tal vez sienten que con 3000 o 4000 están bien, pues entonces no hay mucho problema con eso y pueden ir avanzando con esa cantidad de vida e ir mejorando los ítems poco a poco. En promedio, un ítem debería tener como unos 70 de vida y una o dos resistencias y de ser posible tres resistencias y estarían bien si es que quieren comprar un ítem. Acá tengo un ítem de ejemplo. Este guante tiene 75 de vida, dos resistencias. El resto no importa, el resto no importa. Y con esto ya pueden empezar a conseguir ítems similares, armadura con vida, resistencias y así, y las botas con velocidad de movimiento y es todo lo que necesitan más sus ítems únicos. Luego que hemos dejado claro el tema de resistencias, ya creo que podemos pasar a otro método defensivo. Vamos a tener muchos métodos defensivos dentro del juego y entre más capas de defensas tengamos, va a ser mucho mejor para nuestro personaje. Tenemos varias auras. Este personaje en particular, por ejemplo, tiene Determination, tiene Defiance Banner, tiene Purity of Elements y tiene Disciplina. Vamos a ir hablando un poco de cada una de ellas. Determination nos da armadura. La armadura nos sirve mucho para poder tener defensa contra los golpes pequeños. Cuando tenemos muchos enemigos golpeándonos a la vez, muchas veces no nos matan de un solo golpe, sino que nos matan de pop, 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 nos va bajando la vida y ahora como nos estunean y nos hacen 20.000 cosas, nos detienen o nos ralentizan. Ser golpeado varias veces nos mata. Entonces entre más alta armadura tengamos, tenemos mejor aguante contra los golpes pequeños, o sea, con que nos baja y bajando la vida de a pocos. Y también contra el stun. El stun es algo que nos hacen los bichos que cuando nos golpean, nos detenemos y dejamos de atacar. Y al dejar de atacar, pues estamos vulnerables porque nos pueden rodear los enemigos y matarnos. Aparte de la armadura, podemos tener evasión y eso se soca con Aura de Grace. El Grace es esta Aura verde y la evasión nos sirve para que los enemigos puedan no hacernos daño al momento de golpearnos. Nuestra evasión se va a comparar contra el chance de golpeo de los enemigos. Todo el mundo tiene un chance de golpeo. Cuando yo señalo, por ejemplo, cuando yo señalo mi habilidad acá o cualquier habilidad que yo tenga aquí, tengo main hand chance to hit. Tengo un 45% de probabilidad de golpeo. Los enemigos también tienen ese chance y pueden tenerlo más alto o más bajo. Si nosotros tenemos una alta evasión, nuestra evasión le va a ganar al chance to hit de los enemigos y así ya no nos van a pegar tan alto. Entonces, tener evasión nos puede servir mucho para que no nos caigan los golpes one shoteros porque aquí no va a ser como que golpes pequeños, golpes pequeños, sino podemos estar en medio de 20.000 enemigos y vamos a estarles evadiendo todos los ataques porque tenemos más evasión que el chance to hit de los enemigos hasta que nos encontramos con algún enemigo fuerte que nos viene y nos golpea. Y si nos golpea, pues tendremos otros métodos defensivos adicionales. Es muy probable que si ustedes tienen un personaje que solo tiene Grace, estén de lo más lindo, todo bonito por todos lados y de ahí, pum, les viene un golpe y los mata. Entonces, esas dos cosas son importantes, la armadura y la evasión. Y también tenemos Defiance Banner, que es otra aura que nos da más porcentaje de... O sea, nos suma un poco más de armadura y nos suma un poco más de evasión. Así que si llevan una y otra aura, es muy probable que también puedan llevar Defiance Banner. Y si llevan las dos auras, tampoco están mal, porque tienen más armadura para los golpes pequeños y evasión para los golpes grandes y así poder mitigar. Ahora, un punto importante. Que yo les esté diciendo estas auras, no es para que ustedes vayan, las cojan y se las pongan en su build y hagan lo que ustedes quieran. Si ustedes están siguiendo una guía, por favor respeten mucho su guía. Respeten su guía, vean qué auras tienen. Este video no es para que se pongan todo lo que yo les voy a decir. Es para que identifiquen qué cosas tienen en su guía y tal vez no se les están activando ahora o tal vez les ha faltado el mana porque las auras reservan mana y han decidido ponerse un aura que les da aguante antes que el aura... Perdón, un aura que les da daño antes que el aura que les da defensa. Y a veces eso es un error. Entonces, para poder identificar qué cosa es y también les digo golpes pequeños, golpes fuertes y lo que sea, para que identifiquen ah, sí, me he estado muriendo por esto. Entonces, tal vez patié esta aura para después. Lo más importante sería volver a ponérmela o dejarme en lugar de querer tener más daño a lo bruto y así evitar morirme más seguido. Entonces, todas estas auras son las que generalmente se utilizan. Armadura, evasión y armadura de evasión con Defiance Banner. Y tenemos que también potenciarlo con nuestro equipo. Podemos al comienzo solo tener equipos con vida y resistencias, pero después habría que ver que nuestro equipo también tenga lo que nosotros estamos potenciando. Nuestro equipo puede venir con armadura. Por ejemplo, estas botas. Arriba dice 266 de armadura. Pueden venir con Energy Shield. Por ejemplo, esos tienen 46 de Energy Shield, que es esta barrita celeste de lo que vamos a hablar en un momento. Evasión también puede venirnos en nuestro equipo. Entonces, si yo sé que mis auras son de armadura, trataré de ponerme ítems que den armadura. Si yo sé que mis auras son de evasión, trataré de ponerme ítems que nos den evasión. Y si tengo armadura y evasión, hay ítems que les dan tanto armadura y evasión. Puede parecer números chiquitos o pueden no parecer la gran cosa, como que 46 de Energy Shield o tal vez 200 de evasión. Pero es importante, suman bastante y poco a poco se va agregando a nuestros métodos defensivos. Ponerle quality a nuestros ítems. Como pueden ver, estas botas tienen 20 de quality. Hacen que esa armadura, evasión o Energy Shield suba más y tengamos más acumulado de esos métodos defensivos también. Hemos hablado de el Discipline, que también es un aura que también es defensiva, que nos aumenta Energy Shield, que es esta barrita celeste de aquí. Esto es como un agregado a la vida. ¿Se acuerdan que yo les dije que sería bueno que tuvieran 5000 de vida? Pues esta build tiene 3700, casi 3800 de vida. Le faltarían como unos 1200 de vida para tener 5000, pero también estoy llevando Energy Shield, que hasta cierto punto es como un pool de vida. Cuando les caen golpes, van a ir quitando primero el Energy Shield antes que la vida, a no ser que sean golpes de caos. Los golpes de caos van a ir directamente a la vida y en ese caso no sirve. Pero lo bacán es que al comienzo, si es que están utilizando Energy Shield como un método defensivo adicional, como son pocos los enemigos que pegan daño de caos, es una buena forma de agregar un poco más de pozo de golpes a nuestro personaje para que podamos sobrevivir un poco más. Entonces, si ustedes están llevando esta aura, tengan en cuenta de que sirve para eso, sirve para mitigar los golpes, pero también que no va a servir necesariamente contra el daño de caos, a no ser que hagan alguna jugada con su build, que sí las hay, para que el daño de caos primero le caiga al Energy Shield antes que caerle a la vida. Entonces, esas cosas son importantes en la armadura, el Energy Shield también nos suma, podemos encontrarlos en nuestros equipos y sería bueno potenciarlos. También existe el aura de Purity of Elements, que nos da más resistencias. Este es otro método defensivo que esta build está llevando. Y esto de acá me da más resistencias, lo cual es útil, pero también es bueno porque nos hace inmune a los ailments. ¿Qué hacen los ailments? Los ailments los congelan, les meten Ignite, o sea, los queman y les baja la vida rápido. Les meten Shock, que hace que ustedes reciban más daño. Les meten Shield, que hace que se muevan más lento. Entonces, todo este tipo de cosas son jodidas. Tener inmunidad a los ailments es algo bueno porque les permite estar más cómodos durante el mapeo y pueden conseguirlo con esta gema. O también hay ítems que tienen porcentaje de inmunidad a los ailments. Esto les da 100% inmunidad. Lo que consiguen en los ítems es 35 por acá, 35 por allá y tienen 70, 20 por acá, 20 por allá y ya tienen 100 y ahí son 100% inmune a los ailments. Pero si no tienen eso, pues puede servirles tener el aura. Pero no necesito, de nuevo, no se pongan el aura solo porque yo les estoy diciendo, no desconfiguren su build. Es para que tengan claro qué es lo que les está dando en caso de que ustedes estén llevando esta aura. Entonces, estas son muchas de las auras que ahorita se llevan y son bastante buenas. Tengan en cuenta de que si hacen mapas especiales con reducción de efecto de auras, puede ser peligroso para todas estas, pero en particular para el Purity of Elements. Porque el Purity of Elements, como es un aura y nos da resistencias. Yo ahorita tengo muchas resistencias con esto de aquí, pero si tengo un mapa, hago un mapa que las opciones que le salen al mapa son 60% de reducción de efecto de auras, por ejemplo. Eso va a hacer que yo tenga menos resistencias y puede estar por debajo de los 75 y puedo morir. Por eso es súper importante tener en cuenta el tema de las resistencias en todo momento y los modificadores de los mapas son importantes también verlos. Ya que estamos tocando ese tema, cuando uno le pone un alquimio mapa le pueden salir muchos modificadores. Hay algunos modificadores que son muy jodidos, como por ejemplo reflejo elemental o reflejo físico. Es básicamente, nos mata automáticamente cada vez que matamos a algún enemigo, porque nosotros llegamos a pegar 110 mil, 120 mil de daño y nuestro pozo de vida no soporta el reflejarnos esa cantidad de daño. Entonces hay ciertos modificadores que sí pueden ser jodidos y tienen que aprender a identificarlos. El reflejo es uno de ellos, que no se pueda regenerar vida y mana es otro. Tengan en cuenta todas esas cosas que yo creo que hacer un mapa a lo loco puede terminar también matándoles la build y puede hacerles pensar que su build no sirve, pero no es eso, es solo que hicieron una mala combinación de modificadores. Tampoco tienen que fijarse en todos los modificadores, pero sí al menos que no haya muchos modificadores negativos para su build en un solo mapa. Otro método defensivo son las skills defensivas, que son estas de aquí. Tenemos Immortal Call, Steel Skin, Enduring Cry y Molten Shell. Para mi build, por ejemplo, yo la estoy utilizando en el caminar y cuando presiono el botón del caminar y se activa cada cierto tiempo, me sirve mucho la armadura y como mi build está basada en armadura, pues me potencia armadura. Si yo, por ejemplo, fuera a evasión, no me renta tener mucho Molten Shield porque no me va a estar potenciando algo que yo personalmente no estoy potenciando en general. El Steel Skin nos mitiga el daño físico. También se puede llevar en el click primario y como ven, acá se ve la animación del Steel Skin y básicamente mientras está activo, tengo mitigación de daño físico y esa es una forma también de reducir un tipo de daño que recibimos. Como se dan cuenta, son varios, este, son varias capas de defensa que podemos tener. Immortal Call es lo mismo, pero para el daño elemental, por ejemplo, se centra más en el daño elemental. Voy a ponerlo aquí y cuando lo activo sale este simbolito, nos reduce el daño en general. También creo que nos reduce daño físico, pero el Steel Skin está más centrado al daño físico y básicamente eso. Otra cosa que tenemos es el Enduring Cry. El Enduring Cry lo que hace es que cuando lo utilizamos, también lo voy a colocar en el caminar, cuando lo utilizamos nos cura vida. Nos cura, si es que estamos a mitad de vida o con muy baja vida, no sube la vida de golpe. Es como tener una poción de vida adicional. Y aparte de eso, cuando golpeamos a los enemigos con el Enduring Cry nos da Endurance Charges, que nos da resistencias. Entonces nos puede servir mucho para tener un poco más de resistencias cuando tenemos algún mapa que nos baja las resistencias, por ejemplo, porque también hay mapas que nos bajan las resistencias. Entonces en esos casos nos puede servir mucho más para mitigar el daño elemental. Pero recuerden que no deben depender de sus Enduring Cry para poder tener sus resistencias, a no ser que tengan alguna forma de tener Endurance Charges constantemente. Hay muchas builds que tienen Endurance y la gente siempre me pregunta cómo funciona, para qué sirve. Básicamente es eso. Le sube las resistencias, mitiga el daño físico al igual que el Steel Skin y es una buena forma, es otro método defensivo bastante, bastante bueno. Todas estas skills se pueden utilizar en el botón del caminar y es bastante cómodo así. Hay gente que lo usa en un botón específico y lo activan cuando ellos quieren, pero eso es gente muy hábil que puede manejar muchos botones a la vez. Yo no lo hago y si ustedes pueden, genial, pero si no, con dejarlo en el botón del caminar se va a estar activando cada cierto tiempo y es mucho más fácil. Hay otras personas que ya no tienen espacio para el botón del caminar porque tienen otra habilidad ahí y necesitan de todas maneras alguno de estos métodos defensivos. Entonces en ese caso utilizan una support que se llama Cast When Damaged Taken Support. Esto conectado con cualquiera de estas gemas hace que al recibir una cantidad de daño, por ejemplo en este caso cuando la gema está en nivel 1, dice en la última línea en azul que cuando nos pegan 528 a la vida o al Energy Shield o lo que tengamos, se va a activar. Se va a activar el Immortal Call, el Molten Shell, Steel Skin, cualquiera de estos. Generalmente se usa con una sola habilidad. Entonces lo ponen conectado 1 y 1, por ejemplo, el support con la habilidad y cuando los golpean se va a ir activando cada cierto tiempo. ¿Cuál es un error común que comete la gente? Es que esta gema puede soportear gemas de hasta nivel 38 cuando está en nivel 1. La primera línea en celeste lo dice, nivel 38. Si yo señalo esta gema, nos dice en la línea en gris que está entre dos líneas verdes, que dice que requiere nivel 34. Ese es el nivel al que se refiere esta gema. O sea, cuando nosotros tengamos esta gema en nivel 2, el Immortal Call va a pedir que nuestro personaje esté en nivel 35 o 36. Si la subimos a nivel 3 va a estar en 38 probablemente. Entonces, el Immortal Call podríamos tenerlo en nivel 3 y esta Cash Wendamash Taken va a seguirla activando. Pero cuando el Immortal Call llegue a nivel 4, nivel 5, nivel 6, va a requerir más nivel y por ende tendríamos que subir la Cash Wendamash Taken más. ¿Pero qué pasa cuando la Cash Wendamash Taken sube de nivel? Pide que nos bajen más vida para poder activarla. Entonces, si nosotros tuviéramos esta gema en nivel 20, va a requerir que la Cash Wendamash Taken esté como en nivel 20. también. Y en este caso nos va a pedir que nos bajen 3000 de vida para poder activar esta aura defensiva. Entonces, o nunca se va a activar porque tenemos 3000 de vida más o menos, o si se activa va a ser muy pocas veces. Entonces, el trabajar con Cash Wendamash Taken generalmente se hace o con el Cash Wendamash Taken en nivel 1, o nivel 2, nivel 3 máximo, y con las gemas respetando el nivel que les diga el Cash Wendamash Taken. Y es por eso que muchas veces van a ver que el Cash Wendamash Taken la usan en nivel 1 y la gema la usan en nivel 2, 3, 4, o lo que les permita llevar el Cash Wendamash Taken. Eso es importante porque mucha gente no lo entiende y termina subiendo las dos gemas y se vuelve inútil esta aura, este método defensivo se desperdicia porque nunca se activa o se activa muy poco. Entonces, tengan en cuenta eso para esos métodos defensivos. Otra cosa más también son las pociones, otro método defensivo adicional. Tenemos diferentes tipos de pociones, pero vamos a hablar de los más importantes para que se entienda sencillo. Tenemos poción de armadura, que trabaja con nuestras auras de armadura y con nuestro equipo de armadura. Tenemos pociones de evasión, que trabaja con nuestras auras de evasión y con nuestro equipo de evasión. Y nuestras pociones también se pueden craftear. Se les puede poner quality con estos currencies de aquí. Ven esta poción arriba dice 20% de quality. Y también se pueden craftear. Uno puede utilizar esta currency para ponerle una opción y esta otra currency que son alterations para rolear las opciones. Y ahí pueden ver que le ha salido la opción de abajo que incrementa más la evasión. O sea, esta es una poción de evasión que aparte nos sube más evasión. Así como esta puede ser una poción de armadura que le sube más la armadura. Yo generalmente me gusta tener una poción de evasión si es que voy con builds de evasión y una poción de armadura si es que estoy yendo con armadura. Esta, por ejemplo, es una build de armadura. No estoy llevando esta, pero sí estoy llevando esta de aquí que nos da 20% más de armadura. Y aparte le he crafteado tanto por ciento más de armadura. Entonces voy engrosando más el método defensivo que yo tengo, haciendo que sea mucho más fácil potenciarlo sin gastar mucha plata. Entonces buenas pociones, bien roleadas, son muy útiles. Armadura, evasión para las builds que van a armadura y evasión. Estoy llevando una poción de velocidad de movimiento. Estoy llevando una poción de on slout, por ejemplo, que también me da más velocidad de movimiento. ¿Y eso por qué? Porque la velocidad de movimiento es bastante útil para poder evadir ataques, para poder esquivar los ataques de los enemigos. Entonces tener eso también le sirve mucho. Entonces no solamente es ser más tanqueros, sino también tener mucha más velocidad. Es otro método defensivo que también es bastante bueno. Otro método defensivo es el Spell Suppress. El Spell Suppress lo podemos ver en la tecla C, en defensas, Spell Suppression, que dice acá Chance. Tengo 100% y puede ir desde el 1 hasta el 100%. Y eso de ahí nos sirve para los Spells, o sea, para los hechizos. Los enemigos nos pueden tirar puñetes, nos pueden tirar golpes, pero también nos pueden tirar un rayo, una explosión, un meteoro o cosas por el estilo. Esos son hechizos. Entonces, lo que hace el Spell Suppress es que todo el daño de los hechizos se reducen a la mitad. Si nos cabe un meteoro que nos pega 1000 de daño, nos va a quedar 500. Y eso es muy, muy, muy útil como un método defensivo adicional. Así que también tengan en cuenta el Spell Suppress. ¿Cómo se consigue Spell Suppress? En botas. Aquí tengo 18% Spell Suppress. Se puede llegar a 20%. En guantes también, en armadura también, en casco también, en escudo también. Pueden conseguir Spell Suppress en esas cuatro partes y pueden ir aumentando y aumentando su Spell Suppress hasta llegar a 100%. Si no tienen 100%, traten de llegar a 100%. Tener 50, 60% es útil, pero no es tan útil. Y si pueden pasar del 100%, pueden tomar, solo cuando tienen 150% de Spell Suppress, Acrobatics. Y convierte el Spell Suppress en Dodge. Para simplificar, es cuando un enemigo les pega, tiran una moneda. Si sale cara, no les pegan. Si sale sello, les pegan. Entonces, en lugar de pegarles directamente, como que aumenta la posibilidad de que no les peguen. Pero esto solo si tienen 150% de Spell Suppress para convertirlo en Dodge. Si no, no lo conviertan. Y un último método defensivo que también valdría la pena mencionar son los panteones. Los panteones los pueden ayudar con muchas cosas. Por ejemplo, hace un momento hablamos del stuneo, que nos detienen cuando nos golpean y no podemos hacer nada. O del congelado, que es un ailment. Que como se llama cuando nos congelan, nos quedamos petrificados y no nos sirve de nada porque no podemos movernos. Entonces, para eso está el panteón de Brienne King. La primera parte en azul nos ayuda contra el stun. Y en la tercera opción, que está en gris, dice que no nos pueden congelar. Entonces, tener inmunidad al congelado y que nos ayude contra el stun es algo bueno. Y si podemos mejorar todo el panteón, es mucho mejor. ¿Cómo se mejoran los panteones? ¿Qué son los panteones? Los panteones son algo que nos dan cuando hacemos los actos. Y podemos, cuando estamos en el hideout, seleccionar diferentes tipos de panteones. Entonces, este de acá es bastante útil por el Frozen y por el stun. Podemos mejorar todos, pero lo que yo mejoraría primero sería el Frozen. Y la segunda que también nos ayuda con el stun. Como sabemos cómo mejorar un panteón, ponemos un mapa que corresponde para el panteón. Y ponemos estos frascos que se llaman Divine Vessel. Matamos al mapa de ese jefe y cuando salgamos, este frasquito que está en transparente se va a ver azul. Y se lo llevamos al ángel negro que lo encontramos en el acto 10. Y al hacerle clic, nuestro panteón va a mejorar automáticamente. Este panteón tiene todas las opciones ya mejoradas. Están en azul. Como sabemos qué mapa corresponde a cada panteón, vamos al atlas y escribimos el nombre del panteón. Por ejemplo, yo elijo Brine King, que se llama este de acá. Escribo eso. Y van a ver que se iluminan ciertos mapas. Este de acá, este de acá y este de acá. Son tres, porque son justo tres los que necesito mejorar. Y tienen esta como antenita de color celeste que indica que ese mapa tiene al jefe del panteón. Lo único que tienen que hacer es encontrar este mapa en su baúl de mapas, ponerlo con un frasco, ir y matar al jefe y llevar el frasco con el ángel negro y con eso ya tienen. Entonces, este sirve para el Frozen, para el Stun. Si ya no tienen inmunidad contra el Frozen, por ejemplo yo, que yo llevo inmunidad a los ailments, entonces por el purity of ailments, entonces puedo utilizar otro. Este sirve para pelear contra muchos enemigos, que es el Lunaris. Este sirve para pelear contra jefes, que es el Solaris. Este sirve para el daño degenerativo, si los mata mucho el daño de caos. Cuando ponen caos en el suelo o lo que sea y ven que les está bajando rápido la vida, este sirve contra el daño de caos. De los pequeñitos pueden leer lo que más les guste, pero este de acá les recarga una carga de poción de vida cada tres segundos, que es bastante útil. Y cuando lo mejoran, hace que la poción de vida les cure más. Y este de acá bajito les ayuda contra el sangrado. Hay muchos otros, pueden leerlos a detenimiento y pueden elegir cuál panteón les gusta más. No hay panteón equivocado, va a depender mucho de la necesidad que tengan ustedes. Vamos a hacer una demostración, de nuevo seguimos con el mismo personaje, con simplemente los ítems mágicos y todo lo demás. Tenemos 12 puntos menos, eso quiere decir que estamos en nivel 86 más o menos. Tenemos mapas de tier 14 con este... Vamos a mandarlo con influencia y ya está. Están raros, o sea le hemos metido un alchemy. Nos hemos fijado que no tengan muchos modificadores muy peligrosos. Y básicamente vamos a ir así. Y vamos a ir matando tranquilamente por acá. Ahí nos van pegando, pero vamos aguantando, vamos aguantando, vamos aguantando, vamos aguantando. Activamos esto. De nuevo, esto no es porque la build sea la non plus ultra de todas las builds. Es porque tenemos a nuestros métodos defensivos bien planteados. No necesitamos nada increíblemente roto, ni nada increíblemente OP. Tampoco estoy pensando... Tampoco es una demostración para mostrar que soy muy hábil o algo por el estilo, ni que este es la mejor build. Simplemente es para demostrarles lo efectivos que son los métodos defensivos. Estamos haciendo un mapa tier 14. Nos están cayendo mapas de tier 14, 15, 16. Con equipo azul y con un par de ítems únicos sencillos para nuestra liga starter. Si siguen las starters del canal, lo más probable es que les vaya mucho mejor que a mí. Porque esas son mucho mejores que esta build en particular. Así que si están teniendo problemas, no es el problema de la build. Es el problema probablemente de que no tienen muy en claro los métodos defensivos de la build como tal. Entonces, obviamente no son inmortales. Es posible que muera una o dos veces en el mapa. Pero básicamente eso. No puedo activar el evento de la liga porque no estoy en liga. Estamos en estándar. Arme este personaje como una forma de demostración. De que tan bien o mal puede ir un personaje con algo muy básico, muy sencillo, en un mapa ya de endgame. Es decir, mapas de tier 14, 15, 16. Y si ustedes están teniendo problemas en mapas de tier 7, tier 6 o lo que sea. Es básicamente porque tienen algo mal en las configuraciones defensivas. Vamos a llegar aquí con el jefe. Puede que el jefe nos demore un poco más. Le damos, le damos, le damos y se ha muerto. Y ya está, ya hemos acabado. De nuevo, este no es que yo sea muy hábil. No es que la build esté muy rota. Es que es un starter. Tenemos nuestras resistencias en 75. La resistencia al caos no es tan importante. Pero de todas maneras, si podemos tener más, es mejor. Tenemos nuestras pociones que debemos llevar. Las tenemos bien crafteadas. Tenemos nuestras auras defensivas. Periodo felemes, Discipline, Defiance Banner, Determination. Que esos son los métodos defensivos de mi build. Estoy llevando Molten Shell. Aparte que me da más métodos defensivos. Y básicamente eso. Estamos en un nivel 98, pero menos 12 puntos. O sea, 88, 86. Y es todo lo que necesitan para hacer mapas de tier rojo. Pueden meterles más mecánicas y más mecánicas. Y a medida que vayan mejorando y mejorando el equipo. Pero eso es todo lo que necesitan hacer. Y nada muchachos. Ojalá que este video les haya sido de utilidad. Si tienen dudas o preguntas, por favor. Déjenlas en los comentarios del video. Vamos a tratar de contestarles lo más pronto posible. Un abrazo para todos. Nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense. Chao. Resistencias. Pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme. Esto lo hago. Pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme. Como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de ir. Ha Against. Gracias.